Vámonos rápidamente con información de última hora, contigo Ramón Ramírez. Esta es Ana Miguel Hidalgo, adelante con los detalles, por favor. Muchas gracias Lili, buenos días. Pues así terminó esta patrulla de la Policía Auxiliar del sector 64 Orión. Placa DF-356Z1 impactada en esta luminaria que aparte quedó pues ya prácticamente en el suelo. En estos momentos van a pues retirar esta patrulla de aquí. Pero a su paso en esta carrera, en lo que pareciera que lejos de pisar el freno, pisó el acelerador. Y pues le impactó en su camino a dos vehículos. Este vehículo Toyota Gris que estaba estacionado aquí, resultó con algunos daños menores. No sale, ya se quedó atorada la patrulla. Vamos a hacernos a un lado y vamos a tratar de platicar. Se quedó atorada, ya no va a poder avanzar. Allí están haciendo el intento de moverla, pero pues la misma parte trasera de la batea está levantándola. Y no va a haber posibilidad, a menos de que la empuje, no hagan ahí alguna maniobra. Mientras tanto vamos a tratar, hay que retirarnos, no vaya a ser que le vuelva a pisar el acelerador aquí el oficial. Vamos a platicar con Víctor. Víctor es el propietario del otro vehículo que ahorita te vamos a mostrar cómo quedó dañado. Víctor, tú estabas con tu familiar allá dentro del hospital, porque dicho sea de paso, Lili, aquí está el hospital Rubén Leñero. Tú estabas allá adentro y ¿qué pasó? Sí, en sí, yo estaba adentro y la que estaba afuera es mi esposa, que ahorita está adentro con su paciente. Y no sabemos si está bien o no, porque no sé si por los nervios o porque ahorita trae lo de su paciente, pues la lesión a lo mejor no la siente. El susto de ver cómo está estacionado aquí. Kevin, ayúdame por favor para mostrar la imagen del vehículo. Mitsubishi, Víctor, ¿qué te dijo? ¿Cómo te enteraste? Me mandó un mensaje, ¿sabes qué? Le pegaron al carro, yo dije pues es un pequeño golpe, pero ya cuando salí realmente no fue un pequeño golpe, ya fue un golpe fuerte. ¿Qué te han dicho los policías? Porque ya tienes rato aquí esperando. Sí, ya tengo rato, pues según me comentan que según que se va a hacer cargo ahora sí que el seguro, pero pues realmente ahorita hay que ver esa situación, porque pues realmente ahorita dicen una cosa, pero pues quién sabe, ahorita si checaron, quisieron mover la patrulla, no sé para qué. No sé para qué la quieren mover, si tienen que esperar a que venga el seguro. Bueno, preocupación doble, Víctor, ojalá tu paciente esté bien, esperemos que también tu esposa esté bien, muchas gracias. Gracias, Víctor. Pues son parte de los comentarios que está haciendo desafortunada familia que está aquí en el Hospital Rubén Leñero atendiendo a su paciente y pues en vía de mientras, en lo que lo esperaban, resulta ser que esta patrulla, no sabemos cómo, pues le pegó de reversa, golpeó el vehículo y el otro terminó también dañado en la parte frontal. Y pues así es como quedó, como terminó esta patrulla incrustada en esta luminaria que también quedó tirada en el suelo. Estaremos, por supuesto, pendientes a la llegada del seguro y también pues que les pague a estos dos vehículos que quedaron con algunos golpes y lo que ocurre desde la alcaldía Miguel Hidalgo. Lili, la información. Pues que sustote, mira, la verdad es que un accidente le puede ocurrir a cualquiera. Aquí el tema es que a veces cuando le toca a la autoridad se hace enojo de hormiga. Últimamente ha habido varios accidentes que involucran y que el principal responsable son las patrullas y es un, pero de verdad es un penar que paguen las consecuencias de este accidente. Insisto, a cualquiera le puede haber pasado. Aquí lo importante es que se haga responsable el seguro, la autoridad de cubrir los gastos de todo este desastre que hizo. Mi querido Ramón, muchísimas gracias. Nos vemos más adelante. Por supuesto que sí, Lili. Gracias. Buenos días. Buenos días.